Hola buenas, soy Colchelomix y en este vídeo voy a enseñar a conseguir el trofeo astrónomo o astrólogo y bueno, aquí vamos a conseguir lo que son todas las ubicaciones de las constelaciones podéis ver que estoy aquí en la primera galaxia, pues bueno, nos vamos al mundo del Olimpo y voy a enseñar como fotografiar todas las constelaciones, que son 9, son 3 por cada galaxia y la primera, como digo, desde el Olimpo partimos aquí y yo os enseño la ubicación de cada una, es bastante sencillo, la verdad, son 9 como digo y son bastante fáciles de ver, pero bueno, yo porque quiero hacerla ahí al 100% le voy a enseñar todas y aquí estoy, podemos ver que tenemos aquí esto azul, pues bueno, nos tenemos que venir por aquí y la podemos ver ahí, pero bueno, desde aquí no podemos fotografiarla, sino que tenemos que meternos por esta roca fijaros en mi recorrido, ya que si por ejemplo la cogemos desde el otro lado no nos vamos a poder bueno, tengo acercarme más, cuando no nos deja realmente lo mejor es acercarse o ampliar el zoom de la cámara pero bueno, me acerco un poquillo más y aquí está, ahí tenemos el boom, que es el primero ahora por la siguiente la segunda constelación, desde cajas de juguetes, podéis ver el mapa, aquí estoy pues exactamente veremos esto aquí, ¿no? esto azul, ¿no? pues bueno fijaros en mi recorrido, tenemos que irnos por aquí y ahí al fondo la veremos quiero decir que para lo que es fotografiar esta constelación es bastante difícil por lo que tenéis de acercaros bastante bien, ya podéis ver que desde aquí por ejemplo no puedo me acerco un poquillo más me sigue sin dejar por aquí es ese, pillan el punto exacto para que podáis fotografiarla, ya que son bastante putos, ya que no cogí el ángulo bueno y demás y es bastante chunguilla, sobre todo esta constelación, las demás no tienen más problemas bueno, aquí está Moguri la tercera desde Reino de Corona, igualmente la había estrellada pues nos veremos eso de aquí, pues bueno, el recorrido va a ser este nos tiramos por este sitio que hay aquí donde están los árboles estos sin hoja y nos metemos por ese hueco ahora y aquí arriba podemos verla hay que acercaros un poquillo más aquí está, el castillo la cuarta constelación, ahora vamos a empezar con Río Brumoso la vamos a conseguir desde aquí vamos a partir de este punto baliza, R, yo que sé y vamos para allá también quiero comentaros que todas las constelaciones que grabemos nos darán una nave por ejemplo, como hemos visto antes de Castillo nos darán la nave Castillo y la que hemos visto de Moguri la nave de Moguri y así sucesivamente y de hecho una nave de esta pues será una que nos hará falta para retrotar a un jefe y conseguir la mejor nave del juego yo todos estos vídeos de las naves los haré juntos haré este, después haré la nave de Albatros y después haré el de Omega para que tengáis los pasos suficientes para pasaros lo que es toda la nave Gumi pues bueno, los fríos por aquí por este hecho de hielo y allá en el fondo podemos verla me acerco más ahora y aquí se va, podemos verlo aquí Diablillo pues otra nave tenemos y otra constelación la quinta constelación igualmente desde el mismo punto que la anterior la baliza RBR1 pues bueno, pues esta vez nos venimos por aquí que no es el camino que voy a hacer y tenemos que rodear esta cosa que hay aquí la baliza y ahora nos venimos por acá y exactamente ahí arriba podemos ver que está voy a acercarme un poquillo a ver si la cojo bien desde aquí ahí está con el zoom Tom Berry ya tenemos el Tom Berry la sexta constelación desde el Caribe cogemos como punto de referencia este mundo y bueno, tenemos que estar mirando frente a frente el mundo podéis ver que estoy mirando el Caribe frente a frente pues bueno, nos venimos por aquí y exactamente la tendremos ahí no tiene más misterio realmente esta es bastante fácil de ver nada, que me tengo que acercar más ya sabes que me tengo que acercar lo suficiente para que pille el plano mío y desde aquí vale, aquí está y Endymion esta nave es imprescindible para conseguir el albatros dorado pero bueno, ya os lo enseñaré la sexta constelación desde el último mundo de galaxia el Eclipse pues bueno, podemos como referencia la necrópolis ya de espada y desde aquí podemos ver que está la nave frente a frente ¿no? pues bueno, os enseño el camino aquí también quiero comentar que se encuentra Omega el jefe en teoría más fuerte de la nave Gumi que ya le haré también un vídeo como digo después de conseguirme el albatros dorado antes y bueno, la constelación la tendremos aquí básicamente podéis fijaros y orientaros por la luna pues aquí arriba está sin que la fotografía y aquí está, Ultros el pulpo de Final Fantasy la séptima constelación igualmente es de la necrópolis pues bueno, igualmente es de este punto igual que el anterior desde aquí de la entrada de la nave pues nos ponemos por aquí y aquí giramos para acá ahora fiaros en mis pasos más que nada porque si no hacéis los pasos viejos podéis perder realmente que es bastante fácil como digo pero si no lo miráis bien en mis pasos puede que os perdáis aunque ya digo que son visibles solo que algunas a la putada es que tienes que darle desde un ángulo bueno porque si desde aquí podía darle ahora se queda el fondo pero claro si no le pongo el ángulo bueno no sirve vale, pues aquí esta no me deja tengo que acercarme más y aquí sí Bismarck y la novena y última constelación desde el punto de lo anterior pues nos venimos por aquí ahora ya con esto con la asa que nos queda ya ya conseguiríamos lo que son todas las constelaciones y nos darían el trofeo astrónomo o astrólogo yo no acuerdo cual era de los dos pero bueno, uno de esos novena y bueno, lo podemos ver ahí al fondo bueno, en este caso tengo que acercarme más ya podéis ver que la roca estorbo la visión pues aquí está y tenemos ahí Omega la última constelación y la última nave de las especiales y nada, aquí ya me despido como siempre digo les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo que será el resto de la nave Gumi un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!